Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Nadia y si eres nuevo aquí, bienvenido. También tengo mis redes sociales donde me puedes seguir que son Facebook e Instagram. En donde pasa más tiempo es en Instagram. Te voy a dejar el enlace directo en la descripción del video. También suscríbete a mi canal en el botoncito rojo de abajo. Bueno, este video más que nada es para todas esas chicas que tienen dudas de los precios de los productos y del material de uñas. Bueno, yo fui a la Plaza Peña Peña, a la Alhóndiga y a la Plaza de la Belleza que están juntos a la Alhóndiga. Bueno, ahí compré varias cositas en las cuales te voy a estar dando los precios para que ya no andes preguntando que cuánto cuesta aquí, cuánto cuesta allá y que si con las distribuidoras y que no sé qué y que le envío. Bueno, si vives en la Ciudad de México y tienes la oportunidad de ir, pues qué padre. No es muy difícil de llegar ni a la Alhóndiga ni a Peña y Peña. Bueno, para empezar, compré estas piedras que cuestan $160 pesos y trae 6 la bolsa. Son estas, estas son puras piedras, son tornasol y también compré estas. Estas traen decoración y como pequeños estoperoles. A mí me gustó mucho. ¿Cómo se ven? Ya que ahorita están de moda y las puedes poner, lo he visto por todas las redes sociales. Bueno, estas me costaron $160 pesos y trae 6 la bolsa. También compré el efecto cromo. No sé cómo tú lo conozcas, yo lo confundo entre el espejo, el efecto espejo y el efecto cromo. Bueno, tú me podrás desengañar, me podrás dejar el comentario en la descripción del video. Mira, aquí también, este es el cromo, trae 12. Disculpa los números ya que ya hice mi muestrario. Este me salió en $100 pesos y este sale en $120 pesos. La verdad, este a mí no me gusta porque se tira todo, como que los contenedores no me gustó. Ya que se riega todo, ya está todo batido. Son estos chiquititos. Algunos vienen, traen muy poquito por lo mismo de que ya se tiró. No encuentro la manera de guardarlos sin que se tiren, así es que pues ya que se queden así, ¿no? Bueno, este me costó $120 pesos. También compré los pigmentos neón, que son estos. También traen 12, cada cosa casi trae 12. El efecto neón me salió en $80 pesos. Y lo apliqué en una uña. Bueno, ahorita no te puedo apagar la luz para que lo veas porque estoy grabando el video. Pero se ve muy bien, me gustó mucho. También compré el efecto láser, que es este. Lo voy a voltear para que no te escorben los números. Como puedes ver, trae bastante. Te alcanza como para varios sets. Y pues si lo quieres para práctica, pues te alcanza muchísimo. Del efecto neón hice esta uñita. Como puedes ver, se alcanza a ver poquito los colores. Los mezclé. Nada más que ahorita no puedo apagar la luz, pero sí brillan, salen muy bien. Y el efecto láser me salió en $60 pesos y trae 12, lo cual el precio se me hizo muy bien. También compré el efecto azúcar, que son estos. Miren qué bonitos están. También trae 12. Les voy a enseñar mi muestrario del efecto láser. Miren, el efecto láser me gusta como brilla, ya que brilla muchísimo más que los otros. Es este. Trae varios colores. Se mira muy bien, como lo puedes ver, mira. Vienen en varios colores. Yo creo que si le pones de base el color que refleja, se vería muchísimo mejor. Y del efecto azúcar, bueno, del efecto azúcar es este. No hice todos los colores, hice los míos que son favoritos. Igual, como puedes ver, este es en base blanca. Y a este lo puse en base rosa, en base conforme al reflejo. Y se vira muy, muy bien. Salió muy económico, ya que nada más me salió en 60 pesos. También compré el efecto unicornio, que también vienen en estos contenedores que para nada me gustan. Perdón el número, pero ya los numeré, ya los hice. El efecto unicornio, este trae 12. Y el precio es de 200 pesos. Es un poquito más caro. Y yo creo que los colores me gustan, pero yo creo que se verían mejor si les pusiera como una base, dependiendo del color del reflejo. Ya que apenas si se ven. Todos los hice en base blanca. Voy a intentar hacerlo en diferente color para que resalte. Bueno, después compré el efecto flake. El efecto flake también me gustó mucho. Este, los cromos que ya les enseñé son estos. También vienen 12. Me gustan mucho. Ya saben que mi favorito es el dorado y el plateado yo creo porque todas los usamos. Y el rojo porque pues muchas clientes piden el rojo. Bueno, el efecto flake está por aquí. Es este. Me gusta también mucho cómo se ve. Compré dos, pero estoy confundida. No sé si tú me puedes ayudar, ya que no anoté nada. Y como ustedes saben, pues andaba para arriba y para abajo en México. Este, compré dos y a la hora de la aplicación, todos son base negra. A la hora de la aplicación se ven iguales, pero pienso, quiero pensar que no son iguales. Creo que el otro es camaleón y uno es flake. Pero para mí se ven iguales a la hora de la aplicación en el muestrario. Este me salió en 200 pesos y también trae 12. Bueno, estas formas me gustaron. Las usé para practicar mientras estuve en México, en mi hotel. Y este me salió en 100 pesos y trae muchísimos. También compré la gama Argy, que todo mundo habla de ellas. Y por supuesto me estaba muriendo de la curiosidad que viene así la cajita. Trae 6 y viene por colores. Son gamas. Esta es la letra Y. Bueno, este, el problema con este es, a mí me gustó mucho. Este, son de 8 mililitros. El problema con este es que cuando vas, como la mayoría se los compré en Peña y Peña. Todos los efectos los compré en Peña y Peña. Si compro algo en otro lugar, te voy a ir diciendo. Vienen así. Son 6. Los colores están muy bien. Tienen muy buena cobertura. No tengo ninguna queja. El precio es muy económico. Yo creo que está muy bien para trabajar, ya que rinde muchísimo. Los colores son estos. Ya hice mis muestrarios. No les voy a enseñar todos porque algunos ya los tenía y otros no. Como pueden ver, mira, todos estos son Argy. Y tienen muy buena cobertura. Nada más le di dos capas. Y por supuesto su base y su top. Y como puedes ver, mira, tienen muy buena cobertura. A mí me gustaron mucho. Y como te dije, la mayoría de personas va a comprar por mayoreo. Entonces, este, los colores a veces, las gamas son muy repetidas. Porque la mayoría de gamas favoritas y que las que yo quería, pues no estaban. Porque ya no había, ya se habían agotado. Así es que si vas a ir, yo creo que sería mejor que sepas como qué día, este, surten la tienda. Porque, de verdad, se vende por mayoreo y se venden muchísimo. Bueno, esta es la gama Argy. Trae seis geles de ocho mililitros. Y sale en 130 a las seis piezas. También compré estos dos geles. Que son de 15 mililitros cada uno. Uno es de Argy y el otro es otra marca. No sé qué marca es. Salen también muy buenos. Ya hice mis muestrarios y me gustaron mucho. Es el efecto ojo de gato. Se mira muy, muy bien. La verdad me gustó. Algunos quedaban con una sola capa. Cubría muy bien. Aquí están. No había todos los colores, como te comento. Así es que compré, pues, mis favoritos. Y uno que otro que no pude encontrar. Este es hecho con el de florecita. Y este es hecho con el, con el imán, este, de diagonal. Bueno, la verdad a mí me gustaron mucho los, los, los imanes los tienes que comprar aparte. No vienen incluidos. Es este. Que es de flor. Ouch. Por cierto, se traba por todos lados. Ya que es metal. Este que es de flor. Estos los compré en la hóndiga. Y me salieron como en 60, 70 pesos. Y este. Que por cierto, me gustó mucho también. Y compré estos cromos. Me costó 80 o 100 pesos, creo. Porque compré varias cosas. Y trae 10. Lo cual se me hizo bien. Ya que no trae poquito, trae bastante. Lo suficiente. Y son mezclados. Como puedes ver, no es, este, un color sólido. Sino que vienen de varios. Y por eso me gustó mucho. Y por eso los compré. Bueno, también compré para el día de la reunión. Ocupé godetes. Compré estos. Costaron 120 pesos por 12. O sea que sale como a 10 pesos cada una. Pero como tú sabes, tienes que comprarlos únicamente por mayoreo. Bueno, otras cosas que compré y no las traigo. Porque las regalé en la reunión. Y las ocupé para la reunión para trabajar. Es, este, el monómero, el monómero Oveli. Este me salió en 115 pesos. Es una botella más o menos como esta. Un poquito más gruesa. Está muy buen tamaño. Y la verdad rinde muy bien. Es como de este grueso. No es tan delgadito. La verdad salió muy bien. También estuve investigando los precios de las manos de práctica en México. Y el precio más barato que encontré. Por cierto, en Peña y Peña no vi ni una sola mano de práctica. Lo vi en la Alhóndiga. En el callejón. Que le dicen el callejón de la belleza. Bueno, ahí el precio más económico fue de 380 pesos. También, este, compré un pincel número 8 de Oveli. Que fue el más económico. Porque estoy tratando de buscar precios más accesibles. Como para enseñárselos a ustedes. Me costó 117. También compré los paquetes de pinceles para la reunión. Que solamente te los venden por mayoreo. Cada bolsita sale en 130 pesos. Tienes que comprar mínimo 6. Este, y vienen surtidos. La bolsa trae 2 de 4, 2 de 6, 3 de 8 y 3 de 10. En total trae, creo que 10. Que serían 2, 2, 4 y 4 y 3 y 3, 6 serían 10. Bueno, la katana, también la vi, me salió en, salía el precio de 100 pesos. Se me hizo económico, la verdad, comparado con aquí. Porque aquí vale como 7 dólares, que serían como 140 pesos. Este, también compré el muestrario, este. Viene así. Me salió únicamente en 50 pesos. También compré estos tips. Pero estos tips, no me acuerdo del precio. Sinceramente, no los voy a mentir. Los me gustaron mucho. Por eso los compré. Y quería, este, enseñárselos. Son de, son de cobertura completa. Por eso los compré. Porque son para prácticas. Ya que si los pondrías en la uña, tendrías que, en una uña natural, tendrías que cortarlos de arriba. Porque vienen completos. La verdad, me gustaron mucho. Por eso los compré. Los pinceles, que te digo, que costaban 130 pesos la bolsa. Que tenías que comprarlas por mayoría de los son de este material. Como de, ahora sí, como dicen allá de palito. Este, por cierto, yo tengo este que me lo vendió mi amiga. Que es mi favorito. Ya está bien viejito. Es del número 12. Pero es mi favorito. Es con el que me acomodo. Ya que tengo este, que es del número 10. Que es de Mia's Secret. Pero como que no me acomodo con él. Así es que, pues, no dejo el otro. Ya que con el otro me acomodo más. Yo creo que todas ustedes pasan por lo mismo. De que aunque vean otro mejor o algo así. Se acomodan más con ese. Bueno, también compré estas placas. Porque yo con las placas de metal no me acomodo. No sé, alguno de ustedes. Déjenme su comentario abajo en la descripción del video. De saber si las placas de plástico o las de metal. ¿Cuáles son mejores? Bueno, estas me salieron en 100 pesos. Son 6. Como ya sabes, en Plaza Peña Peña. Todo es por mayorero. Nada es por poquito. Así es que aproveché y compré todo esto. También como tú sabes, si te platiqué. Tomé un curso para planchado de pestañas. Planchado de pestañas. Planchado de cejas. Este, levantamiento de pestañas. O enchinado de pestañas. Este, tinting. Que es darle color a tus pestañas o a tus cejas. Bueno, eso no sé si te interesa. Pero de todos modos fueron una compra que hice. Y que la quería compartir. Esto lo compré en la hóndiga. En un local que se llama Spa. Ahí me hice un facial. Que por cierto, siempre que voy me lo hago. Me gusta mucho. Me costó 3.500 pesos. No se me hizo muy económico. Pero pues tenía prisa y quería aprender todo eso. Así es que incluye estas formas. Que son para los ojos. Si no te gustan estas formas. Te regalan este tape. Que lo enrollas para ponerlo allí. Este es el neutralizador. Y la crema para el planchado de cejas. Te dan 3 de estos. De diferentes formas. Pequeño, mediano y grande. También trae los colores para la ceja y las pestañas. Te dan tu pinza. Te dan tu pegamento. Te dan tu líquido para remover el pegamento. Te dan tu hilo. Y por supuesto, la clase es gratis. Con mi amiga Bélgica. Si te interesa esto de las cejas. Bueno, te dejo la descripción en el video. Y su enlace para que te puedas comunicar con ella. Tuve que comprar estos. Ya que con estos se aplica el color en las cejas. Por cierto, me encantó. Como puedes ver, traigo mis cejas planchadas por mi amiga. Y mis pestañas. Que por cierto, me gustaron mucho. No sé si los puedes ver. Bueno, todo esto me gustó. Espero que tú también tengas la oportunidad de ir a Plaza Peña Peña. O a La Ondiga. O a La Plaza de la Belleza. Bueno, las aplicaciones de las uñas. Bueno, las aplicaciones de las uñas en el parque. O la calle, como lo quieras tú llamar. En La Ondiga. Lo más económico te salen 250 y 300 pesos. Yo pensé que iba a ser más económico. Pero no. Me sorprendí que ahí, aunque sea a la calle. Cobran 250 y 300 pesos. He visto que en otros salones les cobran más barato. Y ahí está. Pues no está caro. Pero pues se me hizo sorprendente. También vi estos acrílicos sólidos. En La Ondiga. Que valen de 15 a 20 pesos. Depende de lo caldo de los busques. Que por cierto, se me hicieron muy buenos para practicar 3D. Ya los probé. Salen muy buenos. Y la verdad me gustaron mucho. Así es que si tienes la oportunidad de ir a La Plaza. O ir a México. O ir a La La Ondiga. Bueno, pues ya tienes más o menos una idea de los precios y los costos. Y las experiencias que yo tuve. Como te digo que las gamas no todas están disponibles. Tendrías que ir. Y caminé todos los locales. Tendrías que ir como. O preguntar que días surta en la tienda. Porque mucha gente va a comprar por cantidades gigantes. Entonces pues no hay. También me habían dicho que los chinitos son medio groseritos. Pero no. Conmigo se portaron muy amables. Hubo una chica que me ayudó mucho. O Contimas. Una mexicana. Como que no fue muy amable. Pero los chinitos fueron muy muy amables conmigo. Lo cual les agradezco mucho. Y bueno. Espero que te animes. Y si tienes alguna duda. Ya sabes. Puedes mandarme un mensaje. Ya sea en Instagram o en Facebook. Y bueno. Si necesitas la lista de los precios. O si los escuchaste bien. O los viste. Bueno. Aquí te los dejo. Ya que muchos de ustedes no saben qué precios son. No saben cómo llegar. No saben cómo hacerle. Bueno. Ahí te los dejo. Mira. Como puedes ver. Compré varios, varios, varios efectos. Compré. Uno, dos, tres. A ver. Se traba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y el que me falta que te digo que se parece al flake. Pero estoy indecisa entre que si es flake o es camaleón. Te agradecería mucho si me aclararas mi duda. Luego pondré una foto de los dos en el grupo para que ustedes me saquen de mi duda. Cuál efecto es. Ok amigas. Y espero que les haya gustado el video. Ya saben. Aquí estoy para ayudarles. Y si tienen alguna pregunta sobre los productos o algún precio o cómo llegar. Bueno. Es muy fácil. Como ustedes saben. Yo también estuve en el metro. No es muy difícil llegar. Ya que yo tampoco conocía. Pero bueno. Me las ingenié y llegué. Bueno. Te agradezco mucho. Y espero vernos pronto en el próximo video. Ya que estaré haciendo unos diseñitos con todas mis compras. Y con todo mi material. Ya que estoy muy emocionada por probarlos. Y nos vemos pronto. No.